Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia Usil desde casa. Mi nombre es Andrea Rodríguez y bienvenidos a este programa Andrea Te lo Cuenta. Bueno gente, en la transmisión de esta semana quiero hablarles sobre un tema que yo creo que en un momento todos nos hemos preguntado. Y bueno, para no hacer esto más largo, vamos a empezar. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles serán los trabajos para el futuro? Con el avance de la tecnología que todos conocemos hoy en día y el hecho de que la mayoría de puestos de trabajo que hoy en día se posicionan como los trabajos más demandados, si no vamos 10 años atrás, de esto ni siquiera existían. La expectativa sobre cómo puede evolucionar el mundo laboral a corto, mediano y largo plazo no deja de desatar muchas dudas. Y bueno, a continuación, ¿qué vamos a responder? Para eso se hacen tres preguntas que yo creo que son las más importantes. En primer lugar se encuentra qué sectores encabezarán las listas de trabajos para el futuro. En segundo lugar se encuentra cuáles son las profesiones que tendrán mayor éxito en el panorama laboral que viene en camino. Y en tercer lugar, qué titulaciones deberán tener las personas para poder ser parte de esa transformación. Y bueno, ahora hablando de los sectores donde los trabajos del futuro tendrán mayor impacto, como en todo proceso de transformación ya lo sabemos, los sectores profesionales en donde la tecnología y el poder de la automatización tienen mayor impacto, estos serán los más beneficiados cuando hacemos referencia a los empleos del futuro. Sectores de trabajo como por ejemplo los sectores tecnológicos, los sectores energéticos, comercial, de salud y manufactura, son los que se encuentran más a salvo en estos momentos y cuentan con un puesto garantizado en el desarrollo de nuevos puestos de empleo. Sin embargo, recuerden que la tecnología avanza a pasos de gigante año tras año, por lo que incluso a corto plazo la lista podría crecer y hace transformarse con posiciones laborales aún más avanzadas y orientadas a las necesidades particulares que surjan en el camino. Y bueno, ahora sí, hablando de las profesiones y empleos más solicitados para el futuro, aunque algunas de las profesiones que veremos en la siguiente lista ya existen actualmente, otras aún están pendientes de crearse, no obstante, todas tienen algo en común. Las predicciones apuntan a que constituirán una buena parte de los empleos más solicitados en el futuro, por lo que obviamente valdrá el esfuerzo conocer más acerca de estos y obviamente por qué no comenzar a familiarizarnos con su contexto para poder así estar preparados ante todos los cambios y más que nada ganar ventajas profesionales por encima del resto. Y bueno, ahora sí, yendo a los puestos de trabajo, en primer lugar se encuentra, para mí obviamente todo esto se me hizo muy extraño, son trabajos que he escuchado uno que otro, pero se ven muy extraños, pero vamos a verlos. En primer lugar se encuentran los técnicos en impresión 3D. Desde hace muchísimos años la impresión 3D viene marcando tendencias con su aplicación en constante crecimiento dentro de diferentes ámbitos. No cabe duda que los expertos en esta tecnología tendrán oportunidades laborales lloviendo en diversos sectores. Desde áreas como ingeniería, moda, medicina, arquitectura y hasta cocina, los procesos de fabricación de cada objeto requerirán la asistencia directa de un profesional capaz de realizar diseños siguiendo los parámetros indicados para poder así operar las máquinas para que éstas puedan crearlas sin inconvenientes. En segundo lugar se encuentran los robot mónicos. Aunque esta es una profesión que aún carece de títulos y formaciones oficiales, los futurólogos coinciden que en debido momento de nuestro grado de convivencia cotidiana con los robots para el año 2030 es de esperarse que estos surjan trabajos y profesiones especiales dedicadas más que nada a corregir el tiempo real las imperfecciones algorítmicas que puedan ocurrir en estas máquinas y también para supervisar su desempeño en todo momento e intervenir en situaciones en donde se requiera la situación por parte de un experto. En tercer lugar se encuentra el detective de datos. ¿Y qué es esto? En el universo entero se compone de Big Data. Aún hay muchas dudas pendientes por resolver y es por ello que para el futuro se pronostica un aumento en la demanda de profesionales que estudien y analicen los datos dentro de un marco legal para poder más que nada llegar así a determinada verificación o conclusión. Para cubrir ese perfil es necesario contar con una buena base de conocimientos en el área de la legalidad, investigación, matemáticas, economía y hasta filosofía. En caso de que se deseen analizar los riesgos de la ciencia de datos partiendo de una visión mucho más humanística. En cuarto lugar se encuentra el facilitador de IT. La necesidad de crear plataformas de autoservicio autorizadas para ofrecer soluciones tecnológicas hace que las responsabilidades para este perfil aumenten según todo pronóstico. Una vez ideados estos sistemas, los usuarios tendrán a su disposición aplicaciones IT o la posibilidad de crear sus propios asistentes virtuales. con conocimientos en ingeniería, ciencias computacionales e incluso administración de negocios. Y también en sexto lugar tenemos el analista de Smart Cities. Los desafíos de la organización también pueden enfrentarse desde la perspectiva digital. Es por ello que existen las ciudades inteligentes o mejor conocidas como las Smart Cities. Estas crecen a un buen ritmo dentro de un mercado valorado en aproximadamente 2,57 billones de dólares. Sin embargo, los profesionales con conocimientos avanzados en circuitería, seguridad, analítica de datos e ingeniería digital, estos serán de los más demandados al momento de trabajar en la construcción y optimización de estas ciudades 4.0. Y como última profesión se encuentra experto en el Edge Computing. El Edge Computing es un paradigma informático construido que aproxima la computación y el almacenamiento de datos a la ubicación donde es necesaria con el fin más que nada de mejorar los tiempos de respuesta y ahorrar un ancho de banda. Esto más que nada permitirá que la información y los datos analicen y pudiesen más cerca de donde han sido creados. Y es decir, esto en los dispositivos. Sin embargo, para lograrlo exitosamente será necesario el apoyo de especialistas en el mantenimiento de esta clase de sistemas. Y bueno gente, ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos con más sobre los futuros trabajos que serán los más importantes aquí en el Perú. Volvemos en unos instantes. Hola, hola, muy buenos días. Estamos nueve en punto de la mañana y estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estás escuchando Frecuencia Usil. No te muevas que ya regresamos con más en Frecuencia Usil. Muy pronto, una nueva temporada marcará tu frecuencia. Frecuencia Usil, nueva temporada. Somos Frecuencia Usil. Y bueno gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia Usil. Y continuando con el tema de los trabajos que tendrán o que serán como que los más importantes en el futuro. Como ya sabemos, en plena era digital, es verdad que muchos trabajos desaparecen con el avance de las tecnologías. Sin embargo, la buena noticia es que surgen otros nuevos, muchos de ellos impensados y cercanos a la década atrás, se consideraba una ciencia ficción. El trabajo del futuro ya está siendo una realidad actualmente y se solicita mucha más especialización y ya no tanto generalistas. Si bien se sabe que se necesitarán profesiones hasta ahora conocidas, no cabe en duda que a futuro hay grandes temas que requerirán un amplio desarrollo de tareas a modo de satisfacer más que nada las necesidades crecientes de una nueva sociedad. Ahora vamos con la lista de los futuros trabajos que se necesitan aquí en el Perú. Bueno, es lo que se cree. Así que, bueno, en primer lugar, está el tema de la población mayor. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, hacia el 2025, el 63% de la población mundial vivirá más de 65 años y algunos muchos más de 100 años. Esta población de adultos mayores afectará notablemente la economía a nivel mundial. Sin embargo, si tenemos una mirada optimista, surge un segmento que requerirá de médicos especialistas en gerontología, cuidadores de abuelos, expertos en planificar actividades para la tercera edad, ya sean actividades físicas, cuidados físicos y psicológicos, así como entretenimientos y de viajes. En segundo lugar, se encuentra el tema de la gran cantidad de gente mayor con conciencia del cuidado del medio ambiente. Esto puede provocar una vuelta a las pequeñas granjas locales. Por ejemplo, la gente comenzará a cultivar su propio alimento en forma sustentable para poder así abastecerse a las necesidades familiares. Se dice que seguramente crecerá el segmento de productores agropecuarios artesanales. De hecho, actualmente ya está sucediendo, lo cual cambiará la dinámica de este sector en la economía. En tercer lugar, se encuentra el tema de las nuevas producciones de alimentos basados en la eficiencia genética de las especies. Se dice, más que nada, que surgirán nuevas investigaciones para poder así optimizar al máximo los recursos y las superficies que, más que nada, que se dispone para obtener alimentos, para una población mundial que carece o, bueno, más que nada, creces potencialmente. En cuarto lugar, yo creo que este es uno de los temas más importantes que es de los que se habla hoy en día, es la creación de contenidos digitales. Este tema, y bueno, los canales de comunicación digital son los grandes protagonistas del nuevo milenio y se fortalecen cada vez más, como ya lo sabemos. Con una segmentación antes nunca tan específica, hoy en día aparecen alternativas más pequeñas para grupos pequeños con gustos y necesidades bien determinadas según cada nicho. Esta es más que nada una oportunidad para desarrollar nuevos negocios bien específicos para cada target. En quinto lugar, se encuentra el desarrollo de la robótica. Este es uno de los temas que más se habla, que para el futuro va a ser como que lo más, lo top. Esta tecnología será cada vez más avanzada, hoy en día ya lo es, pero para el futuro será muchísimo más. Y bueno, por eso se necesitarán especialistas desde ingenieros desarrolladores de robots hasta expertos en reparación y actualización de equipos. En sexto lugar se encuentran las viviendas inteligentes. El Internet de las cosas, o L.O.T., que se le puede llamar por sus siglas en inglés, Internet of the Things, está cambiando también la forma de vida para la gente en sus hogares. Esta nueva dinámica hace que se necesiten nuevos especialistas que hasta ahora no existen. Ahora surgen nuevas necesidades que requieren puestos de trabajo que no existían, ¿no? Como por ejemplo, ingenieros y técnicos especializados en el funcionamiento de casas inteligentes. En séptimo lugar se encuentra la realidad virtual en la vida cotidiana. Otro de los temas bastante hablados en la actualidad. Ya se están utilizando, como ya sabemos, la realidad virtual tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Se necesitan expertos en contenidos de este tipo, tanto para capacitación y conferencias, como también para viajes y turismos virtuales. Además de continuar con el entretenimiento, se trata de un nuevo universo a partir del cual surgen oportunidades laborales para escritores, diseñadores, productores, comunicadores, actores y programadores. En décimo lugar se encuentra el aprendizaje y capacitación online en los ámbitos laborales. Esta nueva modalidad lleva a la necesidad de profesores o capacitadores independientes, idóneos, más que nada para estructurar seminarios, subirlos a internet y a través del marketing digital, que es otra de las cosas de las que se habla más hoy en día, ofrecerlo a empresas y gestionarlo correctamente. Y en un ciego lugar, pero no menos importante, se encuentra el tema de los profesionales freelance capaces de formar equipos para proyectos puntuales. Este tipo de perfil es cada vez más requerido. Las empresas prefieren contratar los conocimientos y la gestión de un profesional o de un especialista que se le puede llamar o se le llama llave de mano. Esta es una persona que lidera o el proyecto y arma equipos. También se le dice ad hoc, según lo que se necesite en el momento. Y es, o se dice que es más eficiente y asegura mejor resultados a las organizaciones. Y bueno, ahora yendo ya para finalizar este tema. Como ya todos lo sabemos, las nuevas tecnologías interpretarán un papel omnipresente en los trabajos del futuro y, por supuesto, en la evolución de muchas profesiones como las conocemos hoy en día. No obstante, aunque se crea que el futuro laboral se basará en distinguir las operaciones humanas, si tienen la suerte de ser nativo digital o adaptarse fácilmente a la revolución tecnológica que existe hoy en día, estamos seguros de que con la formación pertinente seramos capaces de reinventarnos y ajustarnos a las necesidades de los trabajos del futuro, literalmente como nunca antes. Y bueno, como ya les mencioné también anteriormente, la salud es otro de los sectores que contarán con grandes oportunidades de empleo en el futuro, muy ligado a la tecnología, y verán mayor aumento de profesiones en áreas relacionadas como la psicología y las comunicaciones. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este tema. Y bueno, nos vemos en una próxima. Bye. Bye. Somos Comunicación. Somos Comunicación. Somos Entretenimiento. Somos Pasión. Somos Radio Frecuencia Ucil. Frecuencia Ucil.